Otra pregunta redundante con respecto al liderazgo es ¿Quién es un líder? Un líder es una persona que tiene la capacidad de influir asertivamente sobre la vida de otras personas. Sabemos que en la historia de la humanidad hemos tenido muchos líderes que han influido también desasertivamente o negativamente. No vamos a mencionar ninguno de ellos ahora, pero sin embargo, el líder es aquella persona que sabe que tiene influencia en la vida de otras personas. Dicen las estadísticas que en la vida de una persona promedio, aproximadamente se pueden impactar 5.000 vidas durante el transcurso de toda una vida de 80 años. Así que imagínate tú impactando 5.000 vidas de manera directa e indirecta. Sin saberlo, tú eres un líder. Así que debes ahora tener la conciencia de capacitarte y de formarte para influir positivamente en la vida de otros y añadir valor a sus vidas.